Música ¿Qué tienen esos rojos? ¿Qué tienen esos rojos? Yo llevo dos mangas y ahora mismo tengo una cara que no voy a ir. ¿Con la burra? Gracias. No, me la iré. ¿La de la tuya está? No, no. ¿Se retiene? ¿No la tiene? Ya. ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Ves? Mira, ya va a creer que es lo que es el santo y lo que es el santo. ¿Y el carampato? ¿Lo va a poner la pared? ¿Lo va a poner la pared? ¿Ya va a poner la pared? ¿La pared? ¿La pared? ¿La pared? Es tiene la pared. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.